Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a ver la primera de las nociones en referencia del mito de la caverna, los prisioneros y las ondas. El mito de la caverna supone la explicación de tipo metafórico de la dialéctica platónica y por lo tanto esto representa en principio la educación del filósofo. Empezamos por la primera parte en donde compara la naturaleza humana sin educar con la situación de unos prisioneros que se sitúan dentro de la caverna y son atados tanto de pies y manos como del cuello, que no pueden girarlo, de espaldas a un muro, detrás de este muro hay unos porteadores que llevan unos objetos y un fuego y gracias a ese fuego estos objetos son reflejados en la pared de enfrente de los prisioneros. Esa situación del prisionero representa la ignorancia y también el hecho de que estén encadenados esas cadenas simbolizan no sólo la ignorancia del ser humano sino también la influencia del cuerpo en el mismo ser humano ya que el cuerpo impone necesidades, deseos, pasiones y todo esto perturba al alma que tiene una naturaleza pura, sabia, perfecta. Así que por eso mismo la educación para Platón tendrá ese efecto liderador. Servirá para que el alma deje de tener esa influencia del cuerpo y de todo lo que implica el mundo sensorial. Y hemos dicho que estos prisioneros, estos esclavos, lo que están viendo son esas sombras proyectadas en la pared y escuchando unas voces, unos ecos que en principio asocian a las propias imágenes que están percibiendo. Estas sombras representan para Platón el grado de la realidad, puesto que lo que estamos haciendo ahí es utilizar los sentidos pero lo que estamos viendo son simplemente sombras o imágenes de objetos físicos. Por lo tanto, es lo menos real, lo más alejado de la realidad que existe. A este tipo de conocimiento propio de la contemplación de las sombras imágenes, Platón le llama imaginación. Cuando el prisionero pasa al otro lado del muro, puede ser desatado y obligado a esto, lo que hace es ver los propios objetos. Cuando ve los objetos físicos, que es lo que llevan los porteadores, está utilizando esos sentidos pero el nivel de realidad es mayor, puesto que el objeto físico es superior a la imagen o sombra del mismo. Y el tipo de conocimiento que estaría refiriendo en ese momento sería la creencia o pistis. Por lo tanto, estos dos tipos de conocimiento son los que tendría dentro de la caverna donde el medio que utilizas es la experiencia, son los sentidos y el conocimiento se sitúa en lo que Platón llama la doxa u opinión. A través de este conocimiento lo que tenemos como referente es lo mutable, lo imperfecto, lo cambiante y de esto no puede haber nunca un conocimiento cierto o firme. Bueno, nos vemos en la siguiente parte con la segunda noción. ¡Gracias! Casi! Gracias por ver el video.